AFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Seccional Mercedes y sus 7 agencias y distritos, siempre junto a sus afiliados brindando turismo, seguros, telefonía, asesoramiento legal, cobertura gremial, convenios de salud, emergencias, subsidios por nacimiento, adopción, maternidad, matrimonio, también regalos días del niño y útiles escolares, organización, participación y compromiso. Esto es nuestro lema, Secretario General Juan Martín Andrés apoyando el deporte mercedino.